El equipo fue maravilloso, hay que aplaudir a este equipo de chicos que hizo un hombre de frepo, a sus dirigentes que se han unido en un momento tan difícil, con los chicos que han empujado la posición también, el trabajo creo que de segura fue impecable. La verdad que cuando un presidente se porta esa manera, cuando todos pensaban que uno estaba peleado mal, hay que agradecerle el esfuerzo que hizo, lo mataron con el tema del descenso también, tomamos una decisión bastante brava en su momento, todos pensaron lo peor y bueno, sin embargo, salió todo al revés, por eso me pone muy contento por él, por su comisión directiva, por lo que te dije antes, que los chicos de la posición que se unieron en el momento también con el oficialismo, que es importante muchas veces, y después el grupo de jugadores que la verdad que no tengo más palabras de agradecimiento hacia ellos, me pongo de pie hacia los jugadores, hacia los hinchas que nos alentaron tanto. Les mando un saludo grande a Aníbal, a Matellán, a García, a Placente, a Leo Núñez, a Lava, a Fernández, el peruano, todos los chicos que se tocó, le tocó irse en el momento que estaban conmigo, entonces yo les deseo lo mejor a ellos, ellos fueron parte de muchos partidos, ganamos y perdimos acá también.